Sí, era muy importante para nosotros y teníamos muy claro que ganar era seguir vivo en esta competición y creo que se hizo, lo esencial más allá de todo lo que pudo pasar en el partido, de la tristeza por la lesión de Ever, que esperamos que no sea mucho, y nada, creo que el equipo ganó y sabemos lo que nos queda hacer para seguir vivos. Siempre nos vemos dentro, hasta que no estamos muertos creo que estamos siempre con oportunidades y bueno, ahí dimos un paso importante, quedan dos partidos que van a ser más duros todavía que este, así que, bueno, tenemos muy claro lo que hay que hacer para estar. Es una tristeza por lo de Ever, pero sin duda que volver a jugar me da un poco de vida, hace, no sé, un mes y medio que no tenía un partido y es muy difícil, es muy difícil estar entrenando y estar un poquito, no apartado, pero bueno, uno entrena para jugar, entonces es difícil, ahora por ahí tenga más tiempo, así que nada, concertarme, trabajar más de lo que lo estaba haciendo y bueno, esperemos que tenga un poco más de tiempo.